Muy temprano por la mañana, los hermanos de la colonia Israel en Chimalhuacán, Estado de México, se han reunido como cada domingo para alabar el nombre de Dios. Pero en esta ocasión la jornada será más larga. El ministro local, diácono evangelista Carlos Gómez Enríquez, ha organizado a los hermanos para primero salir a las calles a entonar alabanzas, después llevar a cabo la escuela dominical y finalmente efectuar una ceremonia de bautismos. Enseñados pues a manifestar su identidad como miembros de la Iglesia a la Luz del Mundo a través de sus obras, la iglesia de este lugar, su coro, además de los coros de las colonias Jaltipac de Chimalhuacán y El Sol, del municipio vecino de Nezahualcóyotl, inician su recorrido por las calles circundantes al templo. Todos contribuyen en la labor, aún los más jóvenes, e incluso una visita, que camina al lado de los hermanos, les acompaña y les escucha. Pues el caminar, yo digo que le doy un poquito a Dios Nuestros Señores. Le dedico un poquito, unas horas, que no son nada con lo que nos da a nosotros. Una vez en el templo, es impartida la palabra de Dios. Preside el encargado Rogelio Cruz y posteriormente, inicia la ceremonia de bautismos con la toma de protesta a cargo del ministro Elías Hernández. Siete almas sellan un pacto eterno para con Dios. El sufrimiento al ministerio santo, que de un gran apóstol de Jesucristo, he recibido y gloria al Señor Jesucristo. Yo le bautizo hoy en agua, en el nombre glorioso de mi Señor Jesucristo, para perdón y revisión de todos sus pecados. Y mi Señor Jesucristo le bautizará con su Espíritu Santo y en fuego. Gloria a Cristo, gloria a Cristo. Es un momento muy especial, muy bonito, porque me di cuenta que Dios ya me tenía preparado para traerme a su pueblo, desde el momento en que yo nací. Se me hizo una experiencia, ay pues es que no se puede, no se puede explicar la verdad, esa experiencia bonita, hermosa que se siente, más cuando los está bautizando, o sea, no sé, es inexplicable pues lo que se siente en ese momento. Y más que nada estar pues alabando a Dios, en cualquier forma que sea, en cualquier modo, es un solo Dios. Termina así la larga jornada con alegría para los hermanos de la colonia Israel. Seguirán trabajando, dispuestos, felices. Así es para la iglesia a la luz del mundo, porque el que ama a Dios, vive en esa felicidad. Con imágenes de Josué García, informó de Sechimalhuacán, Estado de México. Karen García, para LLDM News.